suscríbete y dale a la campanita a la mejor comunidad de criptomonedas eso es o únete a la mejor comunidad de criptomonedas por ahí debajo tenéis los links para unirte a miembros del canal o el de la web para unirte al canal que al final es lo mismo en fin solo que en el miembro del canal puedes probarlo mes a mes si no te convence pues lo dejas y el otro es más barato eso sí todo es muy barato en fin bueno no importa lo que sea lo importante es cómo está bitcoin y me está diciendo oye por qué bitcoin ha caído con los datos tan buenos que tenemos porque no ha roto al alza que está pasando bueno porque el dinero no está en bitcoin pero claro dónde está el dinero bueno pues esta tarde lo vamos a ver vamos a ver dónde está el dinero y por qué invertir en unas cosas sí y en otras con más riesgo no vamos a verlo porque creo que es importante y es muy esclarecedor para que vayáis viendo cómo van esos ciclos y oye en un momento dado cada uno tomar sus propias decisiones de dónde pone también su dinero donde fueres haz lo que vienes en fin al final la caída es de un 1,5% tampoco es que haya sido nada del otro mundo o sea tampoco vamos a pegarnos y aquí a tirarnos de los peros ay dios mío venga dos velitas de nada de cuatro horas de un 0,82 y de un 0,78 bueno un 1,5% tampoco es nada del otro mundo de momento estamos respetando esta pequeña línea que tracé aquí ayer nada importante lo importante que es dónde está aquí vale en este canal que aquí estuvimos por la parte superior hemos bajado ahora estamos trabajando en la parte inferior a ver si rompemos al alza o rompemos a la baja yo vuelvo a repetir lo de siempre vale el dios que eso un poco pesado pero me gustaría más la zona de la rose line 28 y medio 28 6 de 50 que es el 50 por ciento veces otro canal que tengo que dibujar en rojo vale pues durante un tiempo estemos en la parte de abajo subimos la parte de arriba luego volvemos a la parte de abajo casi lo perdimos para venir a tocar la línea de tendencia volvimos a recuperarlo y ahora estamos intentando romperlo hacia arriba es decir este grandote lo estamos intentando romper al alza con un canal más pequeñito es decir el movimiento está siendo muy chiquitito está siendo yo sé que es aburrido que desespera mucho pero porque lo hacen porque funciona así el mercado a lo largo de todo este tiempo y podéis pensarlo en vosotros mismos vale mirados al espejo cuántas veces no dispensado me pongo largo me pongo corto como largo me pongo corto pues a lo largo de todo este tiempo hay mucha gente que ha acumulado largos y mucha gente que ha acumulado cortos habrá un movimiento que se fulmine a los dos que estén claro con una un multiplicador importante ahí en entonces claro hostis aquí estás jugando si estás acumulando para más largo plazo no te debería de preocupar este movimiento porque es un movimiento de parada muy normal y corriente así que relax que no pasa absolutamente nada porque si tienes un buen control de tu riesgo una parte muy pequeñita será la que esté o bien en largo o bien en corto lo que tú hayas decidido que eres la única persona que puede decirlo por ti y a partir de ahí bueno pues si te fulmina en un lado te salta todo esto tampoco te va a fulminar mucho porque es una parte muy pequeña de tu cartera así que relax que no pasa absolutamente nada tranquilos por otra parte qué pasa con es ser un mes serían pues bueno está ahí como veniendo pero de esta línea de tendencia y al final a lo mejor venirse otra vez a la zona de el soporte porque muchos lo que decíamos antes no con los cortos y la larga hay gente que está diciendo no puede no puede ir y por eso es me pongo en corto o está tocando una vez dos veces tres veces intentando romper la zona y lo está debilitando del final va a poner y por eso me pongo en largo cada uno es un mundo recibiendo la misma información cada uno toma decisiones distintas para entonces bueno es cero no está ahí tonteando tonteando un poquito es el total market hoy está bastante planito es que hay de un poquito arriba un poquito abajo está relajadito y la dominancia de bitcoin también relajadita un poquito relajadita a la baja muy despacito así que bueno un poco de estamos están flaccionados o qué por otra parte el que sí que sigue su camino es el dólar index vale tenemos ahí marcado el objetivo una derrota toda la zona que teníamos ya marcada pues el objetivo en la zona de 100 aproximadamente vamos a ver que llegue y una vez que llegue pues posiblemente con los datos que tengamos el siguiente y posterior rebote fijaros la línea de tendencia que llevamos al no haber podido con ese máximo que hemos hecho nos hemos venido perdemos el mínimo venimos al siguiente perdemos el mínimo pues nos venimos a la siguiente zona que la tenemos enmarcada es una zona no es un punto exacto ya veremos dónde quiere pasar parar y bueno esto beneficia al euro nos interesa un euro tan fuerte yo no lo sé pero lo que sí sé es que si la reserva federal sube los tipos de interés a un 0 25 esto va a rebotar de una forma o de otra llegamos a unas zonas rs y que históricamente vale cada vez que se han tocado pues hay un rebote mayor o menor uno cada vez que se toca otra vez abajo al otro rebote vale entonces bueno mayor o menor el rebote está ahí y estamos llegando coincidiendo posiblemente con esa zona de soporte que hemos marcado en la orciada aproximadamente 99 y medio 100 puntos así que bueno relax relax y esto es beneficia en en teoría todo el rebote posterior ya no tanto bueno por otra parte las altcoins muy poquitas pérdidas vemos que tenemos 33 por ciento esto es esto hace mucho tiempo que no lo vemos que solamente ya tres por ciento aquí y en la parte positiva pues tampoco es que tengamos muchas cosas pero bueno ahí tenemos a light coin que vuelve a reaccionar con un 4 y medio al alza después de esta banderita parecía que parecía una bandera dos o después de una caída alguna banderita pues lo normal es venirme al soporte pues no no llega al soporte ya estaba en zona de soporte es decir punto de pivote vale en esta zona ha hecho hay un poquito de venga han recojo dinerito y plaza para arriba muy bien muy bien ctrs polis nexo también un tres y medio naka 270 y bueno a partir de ahí bueno tenemos aquí a tezos melos poca cosa más zeta cash ya pocos beneficios igual que teníamos pocas pérdidas bastante plano el mercado exactamente igual que bitcoin y su dominancia y por la parte de los shorts paraditos también ves plano 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 que te quiero plano esperando más noticias pues posiblemente vamos a ver qué pasa con todo el tema que hoy veis vamos a ver qué pasa con el tema black rock si tienen no tienen eso lo veremos el viernes más más bitcoins qué pasa con esos bitcoins que está moviendo el gobierno de eeuu a coinbase para venderlo posiblemente si los venden no lo venden como sigue afectando al precio desde el de bitcoin todavía les queda más por vender así que bueno es una pequeña parte así que vamos a ello en fin esta tarde vamos a tratar todo este tema de dónde está el dinero y dónde está el dinero cripto así que si te interesa ya sabes vete a ello que seguro que sí y como digo siempre invertir con mucha cautela guardar liquidez y que la paciencia os acompañe chao chao